Hola. Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Poli, Poli Celis. Poli Celis. ¿Cuántos años tienes? 62 o 22 y 40, como lo quieras ver. ¿Por qué te presentas? Me presento a Costalín porque creo que la edad no es un impedimento para disfrutar y hacer lo que a uno le apasiona. O sea, no tiene por qué haber un rango de edad. No creo que lo haya. Eso ya te digo yo que no. Ahora tenemos ganas de ver tu actuación. Adelante, Poli. ¿Puedo ir a...? Tengo que coger una cosa que tengo aquí detrás. No, no. A ver, gracias. Lo que necesites, Poli, vamos. De cero a diez, ¿cuántos estáis de desconcertados? De cero a diez. Sí. Cero. ¿Cero? ¿Ya sabes lo que se viene? Yo diez. Ahora nos hace un striptease, ¿te imaginas? Te imagino. Hombre, esto es mucho más colorido. ¿Dónde va a parar? Hoy. Toma. Bueno, se va a caer esto. Me veo, me veo, me encanta. Es el Poli, guapo. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Pero si es un DJ! ¡Mamá! 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 Para cambiar de cantante, creo. ¡Su vida! ¡Vamos! ¡Se cae y se cae! ¡Listo! ¡Dalo todo! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Don't, no! ¡DJ Polly, señores! ¡Para, señor! ¡The DJ is in the house! Tranquilos, tranquilos que ahora seguimos todos en mi casa Y, y esto lo ha dicho mi hermano Sí, claro que sí, te vienes a pinchar Hostia, creo que estoy emocionado Vamos a ver, ¿cómo no vas a estar emocionado? ¿Cómo no has puesto esto patas arriba? Creo, quizá, quizá sea un atendimiento por mi parte Pero creo que Risto hacía así con la cabeza, no lo sé Hombre, ¿ha movido hasta un brazo que le he visto yo? Sí, no, 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 lo hacía, lo hacía porque... Has movido un brazo, Risto, has movido un brazo Yo no he movido la cabeza y yo no movía ese brazo Yo te estaba sujetando para que no lo movieras Pero eras tú el que lo estabas moviendo solo Pero oye, que es que yo soy uno más Aquí toda esta gente que... No, 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 ha sido uno menos Ha sido uno menos Hoy ha sido uno menos Nos han fallado en nuestra fiesta Uy, ostras Fíjate, fíjate, Poli, yo no seré yo quien critique que la gente pueda hacer de todo a cualquier edad No seré yo Creo que la edad es solo el número de vueltas que has dado al sol Y hay gente que las aprovecha mejor que otras Punto Creo también... No me gusta el nombre, tío ¿Super Poli? Sí Estoy abierto Lo tienes a huevo Estoy abierto Lo tienes a huevo DJ Residente ¿Quién mejor Residente que tú? Ay, Poli, Poli, Poli Para mí es un sí Gracias, Dani Poli La entrada no ha sido buena Ha habido una base que no te ha entrado a tempo Y lo sabes Tienes razón Así que hoy te tengo que dar un no Perfecto Hasta aquí todo Cristo Me llevo el no de Risto Eso es Y me llevo tus consejos, de verdad Poli Yo esto necesito vivirlo otra vez aquí en Got Talent Para mí es un sí Gracias, Edurne Gracias, hasta siempre ¿No querrás cortarle el rollo a nuestra veterana? Suscríbete